Hola gente, hoy hablaremos de Rels B. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria antes de la fama. Rels B, cuyo nombre real es Daniel Heredia Vidal, es un cantante, rapero y productor musical español conocido por su estilo distintivo que fusiona el rap, el trap y el R-I-B. Nació el 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca, España. Desde joven, Rels B mostró un gran interés por la música. Comenzó a experimentar con la producción musical en su adolescencia y pronto empezó a desarrollar su propio estilo. En 2014 lanzó su primer EP titulado Change or Die, el cual fue bien recibido en la escena musical Underground española. El verdadero reconocimiento llegó en 2015 con su segundo EP, Player Hater. Este trabajo le permitió consolidarse como una de las promesas del rap español. Su estilo fresco, letras sinceras y su habilidad para mezclar diferentes géneros musicales captaron la atención de un público más amplio. Rels B continuó su ascenso con el lanzamiento de varios proyectos exitosos, incluyendo álbumes como Boys Don't Cry 2016, Inéditos 2017, y Flack Daniels LP 2018. Su música, caracterizada por melodías pegajosas y una producción cuidada, resonó con una audiencia joven que se identificaba con sus letras sobre amor, desamor y experiencias personales. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con el lanzamiento del sencillo A Mí en 2018, que se convirtió en un gran éxito y consolidó su posición en la escena musical tanto en España como en América Latina. Este éxito fue seguido por otros temas populares como Buenos Genes y Orgullo. Rels B también ha colaborado con varios artistas de renombre, tanto en el ámbito del rap como en otros géneros, lo que ha ayudado a ampliar su alcance y a experimentar con diferentes estilos musicales. Además de su talento musical, Rels B es conocido por su estilo único y su presencia en redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus seguidores. Su autenticidad y su capacidad para expresar emociones genuinas en su música han sido clave para su éxito continuo. En los últimos años, Rels B ha continuado lanzando nueva música y realizando giras internacionales, consolidándose como una de las figuras más influyentes del panorama musical actual en habla hispana. Su evolución artística y su capacidad para reinventarse constantemente le aseguran un lugar destacado en la industria musical. Les pido que le den me gusta al video, comenten, compartan y se suscriban al canal. Gracias por ver. Hasta luego.